Jóvenes, de pregunta, ¿no? Che, ¿y vos qué onda? ¿De qué querés en tu vida profesional trabajar? Bueno, tal que te dice, ¿no? Contador público, abogado, los chicos buscan habitualmente algunas carreras donde se aseguren por ahí plata, en definitiva. Hay un estudio muy interesante que hizo el Centro de Estudios en Comunicación Aplicada de la Universidad Austral que revela que una importante mayoría, una tendencia que aparentemente está en alza, elige trabajar en el Estado y no en el privado. Es decir, que si vos le dieras a elegir, buscaría el Estado para trabajar. ¿Tendrá que ver con una cuestión de ingresos o tendrá que ver con una cuestión de estabilidad laboral? En un mercado que en lo privado, viste que está muy inestable. Vamos a preguntarle a uno de los que ha trabajado con este estudio que tiene esta conclusión y que tal vez nos pueda sacar todas las dudas que tenemos. Máximo Reina, buen día. Somos Silvia y Laureano desde Misiones. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Laureano, Silvia, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy bien. No creo que le pueda sacar todas las dudas. Yo creo que sí. Tratemos, empecemos con alguna. Yo creo que sí. Facilita. Empecemos con una. ¿Es una tendencia que viene de hace mucho tiempo o es actual y uno podría derivarla a la pandemia? No, es de hace bastante tiempo. De hecho, nosotros tenemos estudios desde el año 2016 que venimos abarcando la situación, pero justamente nos pusimos a hacer estos estudios porque existían o había investigadores que hicieron este tipo de series hasta el 2011, 2012. La realidad es que aproximadamente desde la mitad de los 90 es cuando la mirada sobre las empresas privadas o sobre lo privado empieza a decaer y los argentinos empiezan a tener una preferencia más proestatista. Se podría decir que desde el 2000 en adelante aproximadamente la visión del argentino es siempre más proestatista que pro-privatista o desde el punto de vista más proestado que pro-privado. Pero desde que nosotros hicimos esta serie de los últimos cinco años vemos que la tendencia está creciendo a pasos agigantados. Evidentemente tiene que ver la inestabilidad que tiene nuestro país, evidentemente también tiene que ver el COVID, pero es algo que ya viene hace muchísimos años y creo que es un debate que a veces está completamente ausente de la agenda pública y creo que es interesante retomarlo. Cuando uno dice una preferencia mayoritaria, ¿de qué porcentaje estamos hablando de los que respondieron que elegirían el Estado? Bueno, en el caso, nosotros hicimos varias preguntas, pero les cuento algunas. Por ejemplo, en la pregunta, si usted tuviera que elegir entre un empleo público o un empleo privado, le decimos a la gente, con la misma remuneración y con las mismas condiciones laborales, hoy el 62% de la población emige las empresas públicas por sobre las empresas privadas. Las empresas privadas en este caso tienen un 34%. Pero, por ejemplo, en otras preguntas que estamos haciendo, preguntas como, por ejemplo, ¿usted prefiere un país en donde la mayoría de las, la mayor parte de las acciones provengan del Estado o de las empresas privadas? El 62% prefiere un país en donde la mayor parte de las acciones vienen del Estado. Y el 24% solamente de las privadas. O sea que, y una última, por ejemplo, les cuento. Cuando preguntamos, ¿a usted le genera mayor confianza a una empresa pública o a una empresa privada? La empresa pública 56%, empresa privada 36%. O sea que, analizado de distintas variables, con distintas categorías o distintas preguntas, uno ve que es bastante consistente la preferencia de los argentinos, de todos nosotros, por, en cuanto al Estado, por sobre lo privado. Este, bueno. Esto, sí, sí, tiene que ver con la incertidumbre versus estabilidad que pueda darle el sector público. Ahí está. Sí, en gran parte eso. Nosotros, además de las encuestas, hace cuatro años que venimos realizando entrevistas en profundidad, grupos focales, todos trabajos de investigación cualitativa, como para entender también los motivos de todo esto. Claro. Y los principales motivos son los que vos dijiste, Silvia. Estabilidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el Estado te brinda el marco de la tranquilidad, de saber que vas a tener tu trabajo. Además de que hay cuestiones positivas sobre el Estado, la gente entiende un trabajo público, un trabajo del Estado, como algo que es de todos, que no tiene lucro, que no tiene afán de lucro. Es decir, que no hay nadie que va a maximizar su ganancia frente a una crisis, sino que va a contener a todos los que son empleados del Estado. Y del otro lado también hay una mirada muy negativa, tremendamente negativa, sobre lo que es la empresa privada. El empresario, la empresa privada, todo lo privado remite siempre, cuando digo remite es cuando uno empieza a hablar de empresas privadas, la gente, quien me escucha, la sociedad, la mayoría piensan en un empresario con un habano rico de trajes en autos de mucho dinero, que no tiene dudas a la hora de tener que despedir personal, que considera que sus empleados son un número más. Con esto me parece que lo interesante de la conclusión es que los argentinos tenemos una imagen muy negativa también del empresario, del empresariado, de lo privado. Y creo que es uno de los puntos más interesantes para trabajar, porque quizás los puntos positivos que tenemos sobre el Estado no dejan de estar bien. Ahora, tenemos una imagen muy muy negativa sobre el empresariado, sobre la creación de riquezas, sobre la generación de trabajo, y me parece que eso es importante que lo entendamos como para intentar revertir, porque en definitiva somos todos los privados también los que generamos gran parte de la productividad de este país. Intento asociar esta mirada estatista por ahí el divorcio que existe entre la población y la clase dirigente, la clase política. ¿Se les preguntó también la opinión de qué opinan de los políticos, de quienes administran esas empresas del Estado? Sí, y es interesante porque justamente, no voy a decir que hay una buena imagen de la clase política, porque la realidad es que también hace muchos años la clase sindical, la clase política, son de los que principalmente tienen peores imágenes dentro de la sociedad. Sin embargo, a la hora de hablar del Estado, entienden que va más allá de un funcionario político o de la decisión política. Entienden que la estabilidad de un puesto del Estado no depende incluso de un gobierno de turno. A lo sumo te pueden dar mayores o menores beneficios, pero no te van a tocar el puesto laboral. Por lo tanto, a veces el Estado es algo que está, se codea con los políticos, pero es algo que los sobrevive. Entonces, trabajar en el Estado significa trabajar en un lugar en donde ni siquiera el poder de turno te va a poder echar. Hay una convivencia del Estado con la política, la gente la reconoce, pero entienden que el trabajo estatal o el trabajo que hace el Estado va más allá del cargo político o del amiguismo o del clientelismo o de la relación política que pueda llegar a dar. Desde ese lado, por eso las preferencias de alguna manera van para ese lado. Se analizó también, porque estamos hablando de aquellos que prefieren trabajar para el Estado o no para un privado. del cuentapropista, ¿por qué también la idea o no de ser un cuentapropista? El cuentapropista es como el héroe de todo esto, es como nosotros le decimos. A la hora de empezar a hablar de trabajo privado y trabajo público, en grupos focales, en entrevistas, el papel del cuentapropista parece como un aspiracional en las entrevistas y en las charlas, en las conversaciones con distintos sectores de la sociedad, donde a todos les gustaría ser cuentapropista. Es fantástico ser cuentapropista porque uno maneja su tiempo, maneja sus negocios, maneja su actividad, maneja su profesión, es un aspiracional espectacular. Pero prima, o de alguna manera, la fuerza que tiene, la inestabilidad sobre ese trabajo, los hace convertir a la gran mayoría de todos en conservadores, si se quiere. Dicen, sí, es fantástico, pero es muy difícil en este país. Me encantaría poder hacerlo, pero me da mucho miedo, me da mucha inseguridad, no te garantiza el trabajo a largo plazo. Creo que una de las conclusiones principales de todo esto es que vemos que el argentino ve la inestabilidad del país como un problema principal dentro de lo que es su agenda mental. Totalmente. Y en ese rango etario máximo que estuvieron midiendo, ¿dónde se ve más esta preferencia? ¿Entre los jóvenes? ¿Entre los adultos? ¿Dónde? Bueno, es interesante porque también cuando uno lo ve generacionalmente son los jóvenes, cuando uno suma todas las preguntas que hacemos y las distintas categorías que medimos, son los más jóvenes los que más preferencia tienen sobre el Estado. O sea que en las generaciones jóvenes que uno podría pensar que tienen mayor propensión a la aventura, al riesgo, etc., bueno, es casi a la inversa. No sucede así. Hoy los jóvenes ven el país de una manera tan inestable, tan insegura y a la vez tienen tan poco capital, si se quiere, de dinero o de trabajo, de experiencia en su bolsillo, que entienden que ir al Estado es la opción más segura. Eso les va a garantizar la tranquilidad de poder tener un ingreso a largo plazo y por lo tanto poder tener planes en otras cosas. Pero llama mucho la atención como las generaciones más jóvenes son las que tienen la propensión más alta a preferir lo estatal por sobre lo privado. Me acuerdo en nuestra época uno hablaba con los amigos generacionalmente similares y te decían, che, nada mejor que ser tu propio dueño, tu propio jefe, que no tuvieras a alguien que te estuviera marcando el camino y ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero por eso creo que lo que tenemos que entender es que le estamos mostrando una cara del país también a varias generaciones, una cara del país inestable, en donde no se pueden hacer planes a mediano y largo plazo, en donde el futuro se ve brumoso, quiero decir, ¿no? No hay una mirada a largo plazo. Por lo tanto, en consecuencia de todo eso, elegimos los argentinos aferrarnos a lo concreto, a lo posible. No importa que el sueldo sea bajo y no importa que haya, que sea un poco más ineficiente. El Estado me garantiza, de alguna forma, una butaca y un ingreso mensual. Por lo tanto, voy a preferir siempre eso. Es un poco la conclusión. Bien. Máximo, ¿y esta pandemia ha profundizado más estas preferencias? Nuevamente, pero sí, digamos, nosotros no pudimos seguir haciendo toda la serie. Este año tenemos pensado quizás poder seguir prolongando esta serie. Lo hacemos, digo, todo a pulmón, ¿no? Pero los primeros días de la pandemia, los primeros 150, 100 días de la pandemia, pudimos hacer estudios cuantitativos y mucho cual y también. Y bueno, obviamente la pandemia lo que agudizó fue toda esta visión de inestabilidad y sobre esas pesas sobre el futuro. Habiendo un conflicto como el que hubo, se notaba que el Estado era quien mejor protegía los puestos de trabajo. Entonces, creemos que también esto ayuda a profundizar un poco todo el sesgo que tiene esta encuesta respecto a las preferencias de los argentinos, sin duda. Máximo, la última y agradeciendo todo este tiempo que nos ha brindado. ¿Va a tardar mucho tiempo en revertirse esta imagen de decir, tal vez lo privado pueda ser lo que genere empleo, lo que nos pueda dar estabilidad? ¿No preferir más al Estado más que al privado? Sí, yo diría, yo sí tengo que... Más sobre todo esto que vemos que las generaciones nuevas son las que cada vez son más proclives a tener esta mirada. Debería llevar mucho tiempo. Debería llevar un trabajo coordinado. Primero, una intención, ¿no? Deberían darse cuenta de esto, tanto políticos como empresarios, como cámaras empresariales, digamos, distintos sectores deberían darse cuenta que esto es un problema también para el crecimiento y el desarrollo y la productividad futura. Abordarlo y... Me parece que lo interesante sería que haya una definición en cuanto a cambiar esta lógica, una definición general, ¿no? No partidaria. Si hay un partido que aboga por esto, es un problema. Debería ser transversal a partidos políticos, a sectores empresarios. Entender que a todos no les conviene que el emprendedor, la empresa privada, lo privado, tenga una visión tan, si se quiere, negativa. Así es. Máximo, gracias por habernos atendido. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y saludos. Que estén muy bien. Buena semana. Hasta pronto. Chao, chao. Máximo Reina, investigador.